Yo sé que ahora enrás Por eso ya está por el mío Dejarme de amor Tanto mejor ahí conmigo Dejar ir a vivir ahí dentro del mundo Deberías que desayamos dejar A vivir ahí dentro del mundo Yo no quiero seguir, hay nada más Preferaré ir y recordar un buen amar Tanto mejor, quise olvidar Tanto era mejor, quise vivir Hay nada más, oh, sí, no hay way Yo sé que no vendrás Yo soy ya, no voy a mí Dejar, te va, cuanto mejor Ahí conmigo Dejar, te va, 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 te va Yo no quiero seguir, hay nada más Preferaré ir y recordar un buen amar Tanto mejor, quise olvidar Tanto mejor, quise olvidar Hay nada más, oh, sí, no hay way Oh, sí, no hay, no hay No, 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 no